Roberto Bolón Mamá, como son las flores, como es el viento, quisieras saber Mamá, como es la lluvia, como es el aire, quisieras saber Pero madre, es lo que te has puesto Que estoy mareado, casi no puedo respirar Pero madre, no me hagas eso Solo quiero ver el mundo Ya sabes volar, no puedo más Música Música Casi no te siento, porque estás llorando Quisieras saber Pero madre, es lo que te has puesto Estoy mareado, casi no puedo respirar Pero madre, no me hagas esto Solo quiero ver el mundo Ya sabes volar No puedo más No, no No puedo más Atentado internacional Si yo mamá Música 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 Música